buenas tardes cómo reconocer si lo que compramos es 100% fluorocarbono si en realidad es un nylon color blanco o si es un nylon recubierto con fluorocarbono pues es bastante sencillo el nylon combustiona se enciende y se funde vamos al nylon recubierto de fluorocarbono ocurre básicamente lo mismo se enciende combustiona y se funde pero cuando se trata de fluorocarbono lo que ocurre es lo siguiente nunca se enciende se carboniza se carboniza nunca combustiona saludos Master Fishing Team Perú